¡Hola bichejos! Bienvenidos un día más hasta nuestro canal. Yo soy Paola y esto es Bicheando Libros. ¡Hola bichejos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy, como veis por el título, vamos a hablar de los libros favoritos de mis seguidores. Y ya os adelanto, porque, bueno, los que me seguís en Instagram lo sabéis, también tendréis un vídeo sobre peores libros de mis seguidores. Os puse una cajita de preguntas en Instagram y os dije que me contarais vuestros libros favoritos y vuestros peores libros, ¿vale? Me impresiona muchísimo dos cosas. La primera, la cantidad de gente que dice los tres mismos libros, pero de una forma exageradísima. Pero en realidad son cinco libros los que más me pone todo el mundo. Si a lo mejor alguien me pone un top tres, alguno de estos está. Y otra cosa que me parece curiosa es que hay libros favoritos que también han sido los peores libros de otras personas. Y viceversa. Entonces ha sido como muy chocante. Me ha parecido también muy divertido ver vuestras opiniones. Así que vamos con vuestros libros favoritos. Bueno, me sorprende que hay unos cuantos clásicos y que en mi Instagram hay gente que me sigue un poquito más joven que lo que me sigue en YouTube. Entonces me ha sorprendido para bien, obviamente, que haya tanta gente que tenga como favoritos clásicos. Uno de ellos es Mujercitas, es uno de vuestros favoritos. No sé si es porque habéis visto la peli, si es porque os gusta la peli y el libro, o os gusta solo el libro, no lo sé. Pero Mujercitas es uno de ellos. Otro de los clásicos, que este también me gusta a mí muchísimo, bueno, Mujercitas también lo sabéis, pero este también, es el Retrato de Dorian Gray. Y también es uno de vuestros favoritos. Es que de verdad, digo, vamos, 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 vamos. Después dicen que los jóvenes no leen clásicos. Pues aquí hay el Retrato de Dorian Gray también. Otro de una manera un poquito, pues, la han puesto menos. Ahora mismo los que os estoy poniendo son gente que los ha votado, pero no tanto como los que os voy a decir al final, ¿vale? El Silencio de la Ciudad Blanca es otro de los libros que habéis puesto como vuestros favoritos. Ya sabéis que es uno de mis favoritos. La verdad es que en realidad os puedo decir que en esta lista, 90% de esta lista es de mis favoritos. Es como que vosotros, mis seguidores, tenéis estos muy parecidos a mí. Entonces, la verdad es que me ha sorprendido mucho. Otro es Percy Jackson. Aquí en Percy Jackson me habéis puesto diferentes libros. Hay gente que me ha puesto la saga de Percy Jackson. Directamente me ha puesto libros de Percy Jackson o un libro en concreto, El ladrón de radio y tal. Entonces, bueno, yo pongo Percy Jackson aquí, pero me habéis comentado con diferentes libros, la saga, un poco de todo. Vale, un libro que yo no me he leído, pero está entre vuestros favoritos. Es un libro de fantasía y es El nombre del viento. El nombre del viento de Patrick Rofus, además me decís que me lo lea, que me lo lea, que me lo lea, que me lo lea y al final nunca termino leyéndolo. Me pasará como Brandon Sanderson seguramente, que me lo lea, que me lo lea, que me lo lea y cuando lo he terminado leyendo es mi favorito, puede que me pase igual. Pero este también me sorprende porque también lo he visto en peores libros. No está en la lista de peores libros, de vuestros libros odiados, que vais a ver la semana siguiente porque no lo han puesto suficientes personas como para que entre en la lista. Pero sí que había gente que lo ponía, entonces me parecía curioso. Otro clásico de la fantasía es El Señor de los Anillos. Es otro de vuestros libros favoritos. No me sorprendes, es uno de los libros también más vendidos en el mundo, en la historia. Así que, pues El Señor de los Anillos. Otro de vuestros favoritos, que también he visto que es uno de los libros odiados por gente, pero no lo suficiente como para que estén odiados, ¿vale? Que lo sepáis, no va a haber libros iguales en favoritos y en odiados. No, no ha pasado eso. Pero sí que hay algunos que, como ya os digo, que habéis nombrado en peores y en mejores. Y uno de ellos ha sido este, que es Eleanor Ampar. Ya sabéis que Eleanor Ampar es de mis favoritos. Hay gente que me lo intentaba argumentar y me decía, es que no ha sido tan sorprendente como me decían, o no ha sido tan adictivo como creía que fuese a ser, o tenía más expectativas, etcétera, etcétera. Esto pasa mucho con los libros odiados o peores, que te ponen unas expectativas de ese libro que no tienen. O que no tienen, o que al final a ti no te causa tanta emoción, tanta ilusión, o te gusta tanto como esa persona te ha querido dar a entender. Y vamos con otro clásico, otro de vuestros favoritos es Orgullo y Prejuicio. Yes. Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Ya sabéis que es uno de mis libros favoritos de la vida, pero favoritos de romántica, obviamente, está en ese top de libros de romance que tengo en el canal. Y madre mía, qué bonito. Vamos a entrar en el top 7. Aquí, en el top 7, es que, es que, vais a decir, madre mía, Paola, tantos... Sí, sí. O sea, no sabéis. A partir de aquí, la de gente, porque me habéis comentado muchísimo. Bueno, la de gente que me ha puesto estos libros. O sea, una barbaridad. Es que, de hecho, yo he tenido que poner palitos a ver quién tiene más votos. Pero es que ha sido imposible, porque ya es que me he llegado a aburrir. Así que, como, mira, ya está. Otro de vuestros favoritos. Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Ya sabéis que hace poquito murió Carlos Ruiz Zafón. Además, tenéis un vídeo en el canal hablando de él y de todos sus libros. Uno de ellos, Marina, que es de mis favoritos. Y me alegra muchísimo saber que es otro de vuestros favoritos. Así que, aquí está Marina, de Carlos Ruiz Zafón, haciéndole honor. Y ahora, en este top 5. ¿Os acordáis que yo he dicho entre 3 y 5? Bueno, pues aquí pasa un poco como Percy Jackson. Está Harry Potter. Los libros de Harry Potter me lo habéis puesto... Me habéis puesto saga de Harry Potter. Harry Potter normal. Harry Potter y el Cali de Fuego lo habéis nombrado mucho. Harry Potter y el Prisionero Azkaban lo habéis nombrado muchísimo. Harry Potter y el Príncipe Mestizo, muchísimo. Harry Potter y la Piedra Filosofal, muchísimo. O sea, me habéis puesto todos los libros de Harry Potter. Me habéis puesto Harry Potter en vuestro top. Me habéis puesto Harry Potter por todos lados. Entonces, bueno, lo he puesto en el top 5 porque habéis nombrado en sí a la saga, pero sé que hay gente que no ha nombrado a la saga, sino un libro en particular. Como no podía coger un libro en particular, simplemente os he puesto Harry Potter y ya está. Vale, uno de los libros más nombrados. Estos cuatro no puedo ponerlos en orden porque me ha sido imposible. O sea, a lo mejor por una persona, por dos, y eso no es significativo. Así que estos cuatro, este top cuatro, igual que Harry Potter, son muy, muy, muy nombrados. Uno de vuestros libros favoritos es Diez Negritos de Agatha Christie. Lo que más ilusión me hace es que, además, me poníais Diez Negritos gracias a ti. O Agatha Christie con Diez Negritos a tus recomendaciones. Entonces, me hace muchísima ilusión. También me pusisteis asesinato en el Orin Express de Agatha Christie, pero no son tantos comentarios como el de Diez Negritos. Diez Negritos ha sido bestial. Así que, nada, uno de vuestros favoritos es Diez Negritos de Agatha Christie. Y otro de vuestros libros favoritos es el autor español con los libros más vendidos en el mundo. Creo que sí, que es el autor español con más libros vendidos en el mundo. Con La Sombra del Viento y, otra vez, Carlos Ruiz Zafón está aquí. Y es vuestro favorito. Es uno de vuestros autores favoritos. Y también me lo habéis puesto un montón en un top 3, en 2, en 1, en Carlos Ruiz Zafón. La Sombra del Viento, La Sombra del Viento. O sea, al principio estuve un poco confusa porque la gente me ponía el nombre del viento y La Sombra del Viento. Uno de Patrick Rofus y otro de Carlos Ruiz Zafón. Y, claro, al principio yo, como tengo La Sombra del Viento muy interiorizada, pues creía que todo será La Sombra del Viento. Y dije, no, 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 el nombre del viento de Patrick Rofus. O sea, que hay gente que está votando a Patrick Rofus también. Y eso, es que son dos libros con títulos muy parecidos. Y ahora vamos con los dos últimos. Estos dos, es que de verdad, es que hay top. Hay gente que me ponía un top con todos los libros de estos últimos que os estoy diciendo. Y me parece tan increíble que coincidáis tanto. Porque hay tantísimos libros como para coincidir en estos. Así que vamos allá. Os voy a decir que el segundo, pero que podéis regresar primero porque de verdad yo lo de los votos lo llevo muy mal, es El Principito. El Principito es uno de vuestros libros favoritos. Igual que el mío, pero es increíble que todo el mundo ponga El Principito. O sea, El Principito, El Principito, El Principito, El Principito, El Principito. Pues nada, El Principito además es otro de los libros, pues creo que era el libro más traducido a otros idiomas. Puede ser, no sé, pero El Principito es como un clásico. Casi todo el mundo le gusta El Principito, así que El Principito. Y esto sí que me ha sorprendido porque era un libro que yo lo tenía un poco olvidado, o sea, lo recomiendo constantemente. Pero sí que es verdad que no pensaba que fuese el favorito de tantísima gente, o sea, de tantísima. Tanto como que lo he puesto en el top 1 porque me pareció una barbaridad la de gente que me lo pone. O sea, muchísimo más que Harry Potter, ya os lo digo yo. La verdad sobre el caso de Harry Kever, de Joel Dicker. O sea, impresionante que ese sea vuestro libro favorito, favoritísimo de la vida. Ya sabéis que es una novela negra de misterio. Se va a un pueblo a pasar unos días con su mentor, el profesor de escritura. Y bueno, pues se entera de que este hombre, que es Harry Kever, pues tuvo como una aventura o se enamoró de una muchacha. Una chica que desapareció y que bueno, que él estaba enamorado de ella y ella era como muchísimo más joven que él. Ahí me enamoré de Joel Dicker totalmente y de cómo escribe. No sabía que vosotras y vosotros también, así que genial. O sea, me han encantado los favoritos que tenéis. Todos, todos, todos me encantan, menos El nombre del viento, que es verdad que yo no me lo he leído. Percy Jackson solo me leí el primero, pero bueno, aún así, me parece que coincidimos muchísimo. O a lo mejor es que son libros que a todo el mundo les gusta y que son muy poco controvertidos. Así que nada, bichejines, ya estaría. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, contadme si vuestros favoritos están en este top o tenéis otros diferentes, también dejádmelo por aquí. Como siempre, manita arriba si os ha gustado, suscribiros al canal si aún no os habéis suscrito. Si era la primera vez que me veis para seguir viendo más vídeos como este. Y yo como siempre os veo en el próximo. ¡Chao, bichejos! Decidme también cuáles creéis que serán los libros que aparecerán en libros odiados por vosotros, por los seguidores. Decidme abajo a ver cuáles creéis que saldrán y a ver si así acertáis para la semana que viene. ¡Chao!